Estimados amigos de Yo Influyo, en junio pasado venimos de celebrar el segundo aniversario de la histórica reforma en materia de derechos humanos en nuestra Constitución. El punto más importante a destacar dentro de esta reforma es que los derechos humanos finalmente se reconocen en nuestra Constitución mexicana. No son unos derechos que se otorga, que otorga el gobierno, sino que los reconoce. Son antes de las mismas leyes. Dentro de estos dos años que hemos venido trabajando con esta nueva legislación a nivel nacional, bueno, hay puntos a destacar. Es importante, ha sido importantísimo este nuevo enfoque en materia de derechos humanos en nuestro país. Sin embargo, todavía hay materias pendientes al respecto. Por ejemplo, dentro de la reforma constitucional se señala que dentro del artículo tercero que la educación tiene que tener un claro enfoque a favor de los derechos humanos. Sin embargo, esto todavía no ha sido palpable en los programas educativos a raíz de diversos problemas dentro del sindicato, de la Secretaría de Educación Pública, etcétera. No se ha podido aterrizar en este punto tan fundamental para la educación en materia de derechos humanos en nuestro país. Las leyes secundarias también que se deben de ir trabajando desde la Cámara de Diputados, el Senado, para que poder aterrizar esta nueva reforma constitucional, hacerla palpable y algo real en nuestra legislatura a favor de los derechos humanos. También una materia pendiente. Si bien se fortalece el trabajo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de sus recomendaciones, que no queda nada más como una mera recomendación que los gobernantes pueden o no tomar, ahora están obligados a actuar en consecuencia de esas recomendaciones. Sin embargo, también el poder que ha adquirido el Ombudsman debe ser valorado. El que una sola persona responda por toda la Comisión Nacional puede traer repercusiones a lo mejor no tan deseables. Como podemos señalar, a grosso modo, todavía hay mucho por avanzar en materia de derechos humanos. Sin embargo, esta celebración del segundo aniversario demuestra que estamos dando pasos muy importantes en nuestro país en esta importante materia como lo es el respeto al derecho de todos los ciudadanos en nuestro país. Para YoInfluyo.com, Miguel Ayala.